Bienvenidos a la reunión de padres para la revisión de documentación de Título 1 de la Escuela Clark Creek, 22 de abril del 2021. La directora, la señora Joey Moss, los subdirectores, Susan Sullivan, Jonathan Hall y Lee Davis, les mandan un cordial saludo. Comencemos. ¿Qué significa ser una escuela de Título 1? Ser una escuela de Título 1 significa recibir fondos federales, dólares, de Título 1, para suplementar los programas existentes de la escuela. Estos dólares son utilizados para identificar estudiantes que estén experimentando dificultades académicas y proporcionar ayuda oportuna para ayudar a que estos estudiantes cumplan con los rigurosos estándares del contenido del Estado. Para la adquisición de personal, programas, materiales y artículos suplementarios y también para la creación de reuniones, entrenamientos y actividades para el envolvimiento de padres. ¿Por qué estamos aquí? Para discutir y revisar los siguientes documentos, el plan de envolvimiento de padres y familias, el compacto entre las profesoras, padres y estudiantes, las capacitaciones para el personal de la escuela, para saber cómo utilizar los fondos del Título 1, para ver los resultados de la encuesta, para ver el plan de envolvimiento de padres y familias del distrito, para ver el plan de integral de mejoramiento de agencias educativas locales, conocido como las siglas CLIP. Envolvimiento para padres y familias. Tenemos la reunión anual de Título 1 en agosto. Tenemos una página electrónica de la escuela en la pestaña Título 1. Tenemos la noche de currículo, noche de ISOL, talleres para padres, noches de especiales y más. El plan de envolvimiento para padres y familias y el convenio entre profesoras, padres y estudiantes será enviado a casa con todas las familias, en un lenguaje que puedan entender. Tenemos una reunión de revisión de Título 1 en primavera, que estamos haciendo en este momento, y también mandamos una encuesta para padres en primavera. ¿Qué está incluido en el plan de envolvimiento para padres y familias de la escuela? Este plan indica cómo la escuela implementará los requisitos de envolvimiento de los padres, de acuerdo al acto cada estudiante exitoso del 2015. Los componentes incluyen cómo los padres pueden estar envueltos en la toma de decisiones y actividades, cómo la información y entrenamiento será proporcionado para padres, cómo la escuela construirá la capacitación de los padres y el personal para fortalecer la participación de estos mismos. Usted, como padre de escuela de Título 1, tiene el derecho de proporcionar ideas en la revisión del plan de envolvimiento para padres y familias de la escuela. Este es el plan de envolvimiento para padres y familias. Este es el ejemplo del plan que utilizamos este año escolar 2021. Eventos de capacitación para padres y familia. Los eventos que tuvimos este año fueron noches de Canvas, noche de ISOL e IP, consejos de lectura virtual, y también tuvimos la presentación de los exámenes de Milestone de Georgia y los reportes de calificaciones. Todos se encuentran en nuestra página web. ¿Qué es el convenio entre profesora, padre y estudiante? El convenio es un compromiso entre la escuela, el padre y el estudiante para compartir la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico. Este es específico para cada escuela y está atado al plan de mejoramiento escolar, con las siglas ESIP. Usted, como padre de Escuela de Título 1, tiene el derecho a proporcionar ideas en la revisión del convenio entre profesoras, padres y estudiantes. A continuación, se da el ejemplo. Estos son los compactos entre profesoras, padres y estudiantes de este año escolar. Tenemos el de Jardín de Niños y Primer Grado, el de Segundo y Tercer Grado, y el de Cuarto y Quinto Grado. Convenio entre profesoras, padres y estudiantes del año escolar 2021. Ahora explicará qué es un plan de mejora escolar, SIP, y el plan de título ancho 1 de la escuela SWP. El SWP es un plan escolar de la escuela e incluye una evaluación de necesidades y un resumen de datos, metas y estrategias para abordar las necesidades académicas de los estudiantes. Ustedes, como padre, tienen derecho de aportar información sobre el desarrollo de estos planes. Si tiene algunas sugerencias, en cualquier momento las puede presentar a la señora Libby Ávila en su correo electrónico liby.ávila.cheroquik12.net o al teléfono 770-721-5800. ¿Cómo construimos la capacitación para el personal de la escuela? ¿Qué temas debería discutir nuestro personal para ayudar a envolver a los padres en la educación de los hijos? Este año compartimos lo siguiente. ¿Cómo construimos las capacitaciones que se le dan al personal de la escuela? ¿Qué temas deberíamos de discutir con nuestro personal para ayudar a envolver a los padres en la educación de sus hijos? Usted díganos. Este año tuvimos los siguientes entrenamientos. La comunicación con los padres es la clave, apoyando a los estudiantes de ELL, cómo trabajar con un intérprete e involucrar aún de manera invisible. ¿Cómo usamos los fondos de envolvimiento para padres y familias de Título 1? Un pequeño porcentaje de los fondos de Título 1 son usados para el envolvimiento de los padres y familias. Actualmente, nuestra escuela usa estos fondos para ayudar a pagar el salario de nuestra facilitadora de padres. ¿Usted tiene alguna sugerencia en cómo podemos usar este dinero? Encuesta para padres de Título 1. ¿Recuerda esta encuesta? Estos fueron los resultados de nuestra encuesta. En Fortalezas tuvimos que tenemos líneas de comunicación, un 98% dijeron que sí. La escuela proporciona información sobre las maneras en que puede usted participar, el 95% dijo que sí. En las áreas de crecimiento tuvimos que muy pocos padres participaron en la aportación y asociación de padres, un 89%. También, un 53% dijo que necesitaba más oportunidades de participar, más información y más estímulos por parte de la escuela. Estos son los pasos a seguir para mejorar nuestras áreas de crecimiento. Para abordar las áreas de crecimiento, la escuela ha desarrollado el siguiente plan de acción. Para una mayor participación de los padres, nuestros esfuerzos incluirán un boletín mensual y un calendario de eventos. Número dos, proporcionar una variedad de presentaciones de contenido, incluyendo opciones virtuales y bajo demanda. El calendario, el boletín de Título 1, se anunciará tanto en nuestra comunicación semanal para los padres por correo electrónico de parte de la señora Moss en el Hot Talk y en Facebook. Además, se creará un catálogo con los videos para el fácil acceso de las familias y se compartirá su publicación y ubicación con los padres. Resultados de la encuesta parte 2. Participación de las escuelas padres del Título 1 con respecto al 1% de reserva para la participación de padres y familias. En una de las preguntas de la encuesta se dijo, Nuestra escuela está obligada a reservar un porcentaje del dinero del Título 1 que recibimos para los padres y actividades del compromiso familiar para involucrar activamente a los padres en el logro académico de sus hijos. En el pasado, se ha gastado el dinero para proporcionar a la escuela con un facilitador de padres como le gustaría ver los fondos de participación a los padres y las familias utilizado. Un 43% sugirió que se siguiera con la facilitadora de participación de padres. Un 34% dijo que se gastara en materiales educativos para que los padres usen. Y un 34% dijo que se proporcionara guardería cuando hay estos eventos en persona. Pasos a seguir, basándonos en los datos de los fondos de participación del padres del 1%. ¿Se requieren pasos anicionales? Sí. Uno, continuar teniendo a un facilitador de participación de los padres de tiempo completo. Y dos, presupuestar materiales educativos que se entreguen a las familias durante las capacitaciones de los padres, incluyendo las sugerencias que ustedes dieron en las encuestas, como taller de estudio y tareas, noche de matemáticas, etc. En caso de eventos presenciales, proporcionar cuidado de niños con base escolar. En caso de ser eventos presenciales, por supuesto. Las familias y las familias más necesitadas. Es tiempo de escuchar sus comentarios. Por favor, utilice el formato de abajo para dar sus sugerencias. Muchas gracias por ayudarnos a planear el próximo año escolar. Por favor, tengan en cuenta que sus opiniones son de gran valor, ya que hacemos revisiones para mejorar todos los programas en Clark Creek Elementary. Es a través de sus voces que sabremos cómo apoyar y fortalecer mejor los logros académicos de los estudiantes y brindarles el mejor apoyo, la capacitación y las clases que se necesitan para ayudar a mejorar a su estudiante. Los padres de Clark Creek realmente hacen la diferencia. Si tiene preguntas, por favor, contacte a Libby Ávila, Facilitadora de Desenvolvimiento de los Padres, al teléfono 770-721-5800 o al correo electrónico liby.avila.cheroquik12.net. Gracias.